Música 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 Muchas gracias a todos por haberme entregado la casa de mis sueños, me siento super feliz de haber ganado esta casa que yo no me lo esperaba, gracias a Dios le doy en primer lugar y a todos ustedes que se han empeñado en que yo sea la mujer más feliz en este momento. Estamos sumamente complacidos con esta dinámica que duró más de seis meses, fue un éxito rotundo, estimamos más de un millón de personas que participaron entre el centro comercial y el diario, tuvimos mucha participación y lo que nos llena más es saber que el nuevo diario está compartiendo con esta nueva familia un hogar. Nosotros como Multicentro Las Américas estamos sumamente satisfechos de que la promoción haya llegado a feliz término, estamos contentos porque se llenaron más de un millón de acciones, es decir, más de un millón de nicaragüenses que participaron en la promoción, no solamente comprando en Multicentro Las Américas sino comprando el nuevo diario y comprando en el gallo más gallo, etc. y los otros patrocinadores. ¡Gracias!